Navarra ha arrancado Fitur 2019 apostando fuerte por su gastronomía y sus vinos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una demostración práctica con seis vinos, tintos blancos y rosados y otros tantos pinchos que trataban de llevarnos al paladar los paisajes de Navarra. En dos palabras, trataban de catar Navarra. Convocar de alguna forma a los medios especializados para mostrarles la gastronomía, pero no sólo lo que es el producto sino lo que hay detrás, que es todo el paisaje. Realmente lo que hacemos es catar paisajes y en este evento que hemos celebrado, realmente a través de la degustación de distintos pinchos hemos ido recorriendo los distintos paisajes de Navarra. Así, por ejemplo, a través de un pincho de cordero pibil deshilachado en Pan Bao se ha evocado la bardena o con una empanada de cerdo pío negro nos hemos trasladado a los caminos de Santiago. Bueno, a mí me tocaba lo urbano y la fiesta y entonces en el postre y en el plato anterior al postre me tocaba un poco el camino de Santiago y la zona media. Entonces quería hacer un recorrido también por Sangüesa con una emulsión de pochas. Yo diría que, por ejemplo, cuando comes hongos, boletus edulis del valle, sí comes tierra, sí comes otoño, sí que relacionas con productos y con una temporada y con unos sabores. Todo de la mano de tres cocineros de la tierra y seis bodegas que por un rato nos han llevado directamente desde Madrid a Navarra. Navarra que ha pasado a formar parte desde hoy de la Red Internacional de Turismo Sostenible INSTO que pertenece a la Organización Mundial del Turismo. El vicepresidente ayer día ha recibido la carta de adhesión en el stand de Navarra de manos del secretario general de esta organización y en presencia de la secretaria de Estado de Turismo. De esta manera Navarra se convierte en el primer territorio que se adhiere a INSTO.